Es un jugador que interpreta muy bien este tipo de partidos de play-off, donde hay que jugar, ves, ahora está jugando muy bien. Labrino y sobre Papá Nicolau lanza. Badón para el equipo italiano. Es un combo, creo que lo mismo puede jugar en la posición de uno que de dos. De Siena. Siena que va a poner la bola en juego, ya la tiene Andersen para McAlef. McAlef encuentra Racochevich a punto de comerse el balón, Racochevich, así recibe Racochevich, 2. Con pancartas alusivas al buen juego de Navarro. Y Navarro que en el día de hoy, bueno... ...15 y en Bel... ...34-14. Las cortes con los bloqueos y juegan bastante duro. Mira, primer dato bueno para Madrid. Está perdido en la cancha. Está en regresión. Y se han colocado en una zona. ...en una zona... Para tratar de incomodarlo, el momento iba en el 68%. Y mantiene la zona. Si es una zona activa puede crear problemas, obviamente. Pero hay que machacarse mucho. Ahí está, una vez más. Montepasqui suele tener paciencia a la hora de mover el balón. Toda una proeza. La hazaña que tiene por delante. Estamos en zona. Sí, sí, sí. No, si en zona están todo este cuarto. No, no, pero que te digo, están haciendo zona y están siendo agresivos. Sí, sí, claro. Es que no les queda otra. Hay que recordar al público de Málaga que este es un año muy difícil y... ...ofensivo. ¡Guau! Que ahí le se marcha de Singler, abre para Moss, se levanta de tres. ...de su posición. Siempre hay un toque, siempre hay un check. Siempre llegan al balón. ...alguiris ha habido Barcelona. ...un grupo con campeones. ...a por todos los dejan. ... ... ...